Tenemos a Bernardo Castellano, especialista en proyectos hidroeléctricos, asesor de empresas públicas y privadas y demás, y con él vamos a hablar diferentes temas, sobre todo del subsector eléctrico de mi parte. Señor Bernardo Castellano, usted fue uno de los que reaccionó a la información que había dicho el señor Rijo Prespo, director de presupuesto, de que se estaría en disposición de vender las hidroeléctricas. No entendíamos cómo, porque no es una empresa constituida, se pudiera vender, pero ciertamente lo dijo y fue recogido por un artículo de nuestro compañero Esteban Delgado. Ahora el señor Rijo Prespo reculó, ha dicho que no. No dijo que él se confundió o que cometió un error, pero a través de un tuit dice que no hay en ningún momento intención de vender plantas eléctricas. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, buenas tardes, de nuevo un placer compartir con amigos conocidos de larga data, y personas a las que aprecio y valoro y admiro en su vida profesional. Bueno, el que lee el reportaje del querido amigo Esteban Delgado, y los detalles que da Rijo Prespo en esa declaración, que yo supongo que Esteban, como viejo periodista y zorro, tiene todo eso en grabación, él da una serie de detalles, que evidentemente lo que pone en evidencia es que sí, que algo se estaba cosiendo, porque él habla de que las hidroeléctricas, muchas de ellas tienen problemas de titularidad. ¿Dónde está el título? Porque esas hidroeléctricas han sido construidas a lo largo de 40, 50 años, 60 años, además 70 años, porque Jimenoa fue de los años 50, que fue la primera hidroeléctrica que la hizo, la Stoneham Oeste, cuando era la dueña de la compañía de electricidad, antes de que Trujillo nacionalizara. Entonces, una parte la ha construido CD, una parte la ha construido el INDRI, y todos sabemos, y Surum, que es abogado, debe saber lo mejor, los problemas de titularidad que tienen los activos del Estado. Y Rijo, por ejemplo, en su declaración, habla de ese problema, y que se estaban haciendo las gestiones de cómo homogenizar eso. Evidentemente, la reacción al rechazo casi unánime de la población a ese tema, yo creo que ha hecho reconsiderar, y ahora plantea, de que no se van a vender ninguna planta eléctrica, cosa que también nos deja de sorprenderme, porque en el presupuesto de este año hay consignado 1.500 millones de dólares para ingresos como venta de activos. Y creo que en el año que viene se consignaron, no sé, 47.000, 50.000 millones de pesos. ¿Qué activos de importancia le quedan al Estado como tal? La refinería. Y si se acaba de comprar el 50% a Venezuela, no es verdad que entonces está en plan de venderla, porque no se lo hubieran comprado. Entonces lo que quedan son los activos del sector eléctrico, que son muy, 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 muy atractivos. ¿Por qué? Catalina. Jaina e Itao, solamente los aportes a Fomper, en unas memorias publicadas en el 2019, establece que los aportes de las acciones del Estado en Jaina y Itao, que representan el 49%, en 18 años han sido más de 18.000 millones de pesos. O sea, que al 2020 supongo que ya ha sobrepasado los 20.000 millones de pesos. A eso hay que sumarle el 13% de las acciones que tiene el Banco Central, en Jaina, fruto de las acciones que tenía Bancrédito en esa empresa, y que con el tema de los fraudes bancarios, esas estaban bajo custodia en el Banco Central, como garantía de los adelantos y descuentos que lo otorgaron el Banco Central en el 2002-2003, fruto de la crisis de liquidez que brindó ese banco. Entonces, que a esos 20.000 millones y pico hay que sumarle los dividendos que ha recibido el Banco Central por Jaina e Itao. Las hidroeléctricas del 2009 al 2020 han tenido ingresos por 2.060 millones de dólares, un promedio de 173 millones de dólares anuales, con un máximo en el 2017 de 250 millones y un mínimo de 130 millones. O sea, que eso es un filete. Entonces, obviamente, hubo una confusión en José Rijo porque habló de acciones, y como dijo Susana, o sea, la hidroeléctrica es una propiedad pública creada por la Ley General de Electricidad. Entonces, no hay accionista. Hay un dueño único que es el Estado y hay un Consejo de Administración. Y bien estratégico y de seguridad nacional. No, pero además de eso, las hidroeléctricas, porque si tú me dijeras, son nada más centrales que su único uso es generar electricidad. Pero tú tienes ahí Tavera, Bao, López, Angotura, Atillo, Sabaneta, Sabanayegua, Valdecia, Higüey, que su función no es solamente generar electricidad. Tienen emunción, abastecen agua potable y garantizan el regadío. A las principales zonas de riego de este país, porque estamos hablando del Yaque del Norte, estamos hablando de Atillo, en la cuenca del Yudan, en todas esas zonas roceras, Sabaneta, el Valle de San Juan y Sabanayegua, el Valle de Azo. Entonces, ahí, bajo un criterio que no es económico, sino un criterio, digamos, de utilidad social, se ha establecido que primero agua potable y después riego. Desde que eso teman el sector privado, ¿qué es lo que predomina? El término de rentabilidad económica. Una pregunta, Bernardo. Ya estamos claros, ¿verdad?, que es bien estratégico. No se va a vender acciones. No, no, no pueden venderla porque no hay acciones. Se inicia el desmonte del subsidio eléctrico, pactado, ¿verdad? ¿Tú entiendes que eso será aplicable así con la celeridad que se le ha dado y que hay otras partes de ese pacto eléctrico? ¿Tú entiendes que no son en la realidad aplicables a pesar del consenso? ¿Por el momento o porque el impacto que podrían tener en la sociedad? Mira, yo creo que de una manera, con intenciones no muy sanas, los funcionarios hablan del desmonte del subsidio. Y yo estoy seguro que el 95% de la población cuando habla del desmonte del subsidio, ¿qué es lo que piensa? Que el subsidio que otorga el Estado al sector eléctrico se está desmontando. Pero eso es mentira. Eso es totalmente falso porque lo que se está planteando es eliminar el subsidio cruzado que tiene la tarifa que el Estado no pone un centavo en ese subsidio cruzado. Porque ¿cuál es el concepto del subsidio cruzado en la tarifa eléctrica? Es el mismo concepto del impuesto sobre las rentas. Usted gana más, usted devenga un millón de pesos al mes, por decir una cifra, usted paga una tasa impositiva de un 28%. O usted gana 50 mil pesos, usted paga un 22, 23%. Entonces, eso mismo pasa con la tarifa eléctrica actual, que tiene un esquema de subsidio cruzado en la tarifa, donde el que más consume energía en un mes, que se entiende que es el que tiene más poder adquisitivo, entonces paga un precio por kilovatio hora más caro que el que consume 200, 300 kilos, 400 kilos, que tiene un poder adquisitivo menor. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el gobierno? Es simplemente aligerarle la carga a los que más tienen, o sea, a los que consuman más 700 kilos al mes, para clavar a los que menos tienen. Porque hoy día, en una sociedad moderna de tecnología, donde ya en cualquier hogar pobre usted tiene un televisor a color, tiene una laptop, tiene equipo de música, tiene nevera, tiene lavadoras eléctricas. Consumir 200 kilos al mes, 300 kilos al mes, usted lo que está haciendo es satisfaciendo sus necesidades básicas, en esta era de modernismo, y el 90% de la clientela que tiene la distribuidora son la gente que consume 300 kilos o menos al mes. Entonces, esa gente, al final del periodo, se le va a triplicar la tarifa eléctrica, y el gobierno no va a recibir ningún beneficio porque el subsidio que se le otorga al gobierno, que está fundamentado en la ineficiencia de la sede, por las altas pérdidas, los altos gastos corrientes que tiene, eso va a ser igualito como el famoso whisky. Entonces, eso es mentira. Ahora, eso tiene un impacto social, y yo no sé cómo la población va a reaccionar frente a esa medida, porque aquí hay cosas que son simpáticas. Son simpáticas. Miren, por ejemplo, yo me encontré con esta noticia del 22 de septiembre de este año, donde el ministro dice lo siguiente, Almonte reitera, no hay disposición del gobierno de aumentar tarifa eléctrica. Aquí está el titular de una declaración que dio pública. Y eso fue fruto de cuando un grupo de miembros de la sociedad fueron a la CD, al Ministerio de Energía y Minas, a protestar. Pero miren qué rápido cambia de opinión. El 26 de septiembre, cuatro días después, miren lo que dice el ministro, Antonio Almonte dice, será necesaria una reestructuración de la tarifa eléctrica. ¿A quién usted le cree? Y sin embargo, el hecho es que ciertamente hay una resolución que plantea, que la propusieron para noviembre, y yo no sé si se van a atrever a implementarla, porque eso va a ser explosivo, en medio de esta situación inflacionaria que vive, digamos el mundo, por el problema de los commodities, y el problema de los transportes, o sea, todo está subiendo, y si usted le clava ahora a la población, sobre todo a la población que menos puede, ese aumento de tarifa, porque usted se lo va a triplicar, al cabo del periodo usted se lo va a triplicar. Pero sin embargo, lo que se le olvida a Antonio Almonte, y a los funcionarios eléctricos, fue la exigencia que ellos hicieron en el 2019, para firmar el pacto eléctrico, que planteaba Antonio Almonte, en un documento que fue publicado, por un medio de comunicación, que decía, el PRM no ocurrirá la firma del pacto eléctrico. Ojo, en el punto 8, oigan esto, esto es una joya, y ahí estaba, supongo yo también que Astacio, que era miembro de la Comisión de Energía del PRM, en esa época, el compromiso de no realizar aumento de tarifas, hasta tanto las distribuidoras, apliquen su reducción de gastos operativos, al 10% de sus ingresos. Fíjense, que la condición que exige el PRM, en el punto 8, y Antonio Almonte, no habla de que, de que el aumento puede hacerse en función de los costos, de que si suben los costos, bajan los costos, es tajante. Mientras haya un exceso de gasto corriente de la distribuidora, y no sea el 10% de los ingresos, no puede hacerse aumento de tarifas, no puede plantearse la posibilidad de aumentar la tarifas. ¿Cuántos son los gastos corrientes hoy, en función de los ingresos de la distribuidora? 24%. ¿Cuántos representan eso anualmente, de gastos de más, que están teniendo la distribuidora, según la cifra de Antonio Almonte, 200 millones de dólares anuales? Sí, ingeniero, el gobierno emitió ayer el decreto, 655-21, que establece el reglamento para el pacto eléctrico, para desmontar los subsidios, que ronda ya el 30 y pico por ciento, de pérdida, que tiene que suplir el Estado Dominicano, al sector eléctrico, eso indiscutiblemente que tendrá que traer una subida de la tarifa. Entonces, para el sector de clase media que nos está escuchando, porque la clase carenciada, la más carenciada, va a recibir subsidios a través del plan Súperate, pero esa clase media, y esos dueños de negocios pequeños, las MIPIMES, que nos están escuchando, ¿qué representará ese desmonte de subsidios para ellos? Desde el punto de vista numérico, ¿qué por ciento de la tarifa habrá que subirle del primero de noviembre, que se establece, por cinco años? Es decir, durante todo ese periodo, ¿qué le espera a los pequeños negocios y a la clase media? Bueno, como explicaba el cemento anterior, o sea, yo quiero enfatizar que no hay desmonte del subsidio que entregue el gobierno al sector eléctrico. De hecho, este año en el presupuesto, está presupuestado, consignado inicialmente 53 mil millones de pesos para subsidios del año del 2022. ¿59? No, 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 para el año que viene. Que son mil millones de pesos más que lo que se consignó inicialmente en el presupuesto del año pasado. O sea que, de seguro, que cuando ven el presupuesto complementario del 2022, eso va a subir. Y lo simpático es, ¿quién va a manejar esa transferencia de dinero de subsidio eléctrico? ¿A la CDE? La empresa que está supuestamente a desaparecer. Pero bueno, ¿cuál va a ser el impacto a la clase media y a los pequeños comerciantes? Devastador. Porque es que lo que están haciendo es desmontando el subsidio cruzado. El subsidio del gobierno va a ser igual o peor. Porque tradicionalmente en este país, todo el que ha estado vinculado al sector eléctrico por décadas, saben que cada vez que se produce un aumento de la tarifa eléctrica, aumentan las pérdidas, aumentan los fraudes, aumentan las evasiones por la vulnerabilidad del sistema. Lo mismo ocurre con los impuestos. ¿Qué pasa aquí? Suben los impuestos, hay reformas fiscales, reformas tributarias. Se quiere llegar a una presión tributaria del 14, 15, 16% y se parte el 14. A los dos años estamos otra vez en el 14 y tenemos los impuestos clavados. Y sin embargo, ¿por qué? Porque aumenta la evasión, aumenta la ilusión, porque no están los mecanismos de control. Entonces, el sistema de distribución es muy vulnerable. Bernardo, hay una situación ahí. Cuando tenemos la... Cuando hablamos ciertamente de ir desmontando el subsidio, a la gente hay que hablarle claro de que eso implica aumento de tarifa. No necesariamente, porque si tú tienes 200 millones de dólares de gasto corriente en exceso de lo que deberían tener las distribuidoras, si tú desmontas esos 200 millones de dólares, ya entonces el impacto de la tarifa sería menor. Y además de eso... Sí, pero el desmont... A eso voy. Cuando hablamos del desmonte, por eso es que quiero entender la pregunta, porque cuando hablamos del desmonte del subsidio, ya se está hablando de una resolución de la supervivencia de electricidad para ir eliminando el subsidio cruceado, que va a implicar, como te dijo al principio, un aumento de la tarifa para los que pagan menos, o para los que consumen menos. Los que consumen menos. Los que consumen menos. Entonces, uno se pregunta, cuando analizamos las pérdidas técnicas, eso no tiene que ver con tarifa, con precios de energía, vamos a decir. Cuando analizamos las pérdidas de energía que se compra y que no se factura, eso tampoco tiene que ver con el precio de la tarifa. Cuando analizamos la capacidad de cobranza de las distribuidoras, tampoco tiene que ver con el precio, el monto de las tarifas. O sea, las razones de las pérdidas de las distribuidoras no guardan relación directa con el monto de la tarifa eléctrica. Y aún así, la solución que se quiere buscar es ajustar la tarifa en lugar de corregir ese tipo de situaciones. Porque fíjate que es lo que pasa. ¿Qué es la tarifa eléctrica? La tarifa eléctrica tiene tres componentes. Generación, transmisión y distribución. Transmisión y distribución son monopolios naturales. ¿Qué significa? Que hay un solo operador y si hay monopolio, son precios regulados. O sea, el precio de intermediación con que opera la empresa de transmisión que se llama peaje de transmisión, el precio de intermediación con que opera la distribuidora que se llama valor agregado de distribución, lo establece el regulador a través de estudios donde se hace una valoración financiera de los activos que tiene y los planes de expansión a cinco años. Eso establece el peaje de transmisión y el valor agregado de distribución. Ahora, para usted establecer ese valor agregado de distribución, usted lo hace sobre una empresa eficientemente dimensionada y gestionada que implica un nivel de cobranza que se establece en la tarifa del 97, 98%, unas pérdidas que están alrededor del 15%. Esa es la base de la tarifa. Ahora, eso le va a dar una tarifa técnica. Esa tarifa técnica, ¿qué le va a producir? Un valor de intermediación de la distribuidora que se sabe que se oscite entre 4 y 5 centavos de dólar por kilovatio hora, independientemente de cuál sea el precio que usted compre de la energía. El único segmento donde usted tiene posibilidad de competencia de precios es en generación. Por eso es que la ley establece que la distribuidora tiene que licitar toda la energía que contraten. ¿Por qué? Porque mediante las licitaciones usted induce la competencia y con la competencia usted puede tener precios bajos. Ahora, ¿qué pasa? Que esa tarifa que se está ahora aplicando no es la tarifa técnica. ¿Qué es lo que hace esa tarifa? Esa tarifa reproduce todos los déficits y todas las ineficientes de la distribuidora y se la quiere cargar a los clientes. Entonces, en vez de producir un valor agregado de distribución o margen de intermediación de la distribuidora entre 4 y 5 centavos, lo produce de 8 y 10 centavos. Entonces, ¿qué quieren? Que los clientes paguemos y financiemos la ineficiencia de la distribuidora. Ahí mismo, mire, uno de los logros que se dice, que se aprecia en el actual gabinete energético es que ha reducido los costos de la distribuidora, los costos por empleomanía, los costos en sentido general. ¿Puede usted informarnos qué tan cierto, qué tan veraz es eso en función de las informaciones que son publicadas por las autoridades energéticas del país? Por ejemplo, el gasto en nómina de la distribuidora en el periodo de enero-julio del 2020 eran 58 millones de dólares se gastó en ese periodo. En el periodo de enero-julio de 2021, 64 millones de dólares. El gasto en nómina. El gasto en nómina. Usted tiene que los gastos operativos aumentaron del 2020 al 2021 en el periodo de enero-julio alrededor de medio millón de dólares. Pero eso hay que hacer la salvedad de que como las distribuidoras no han comprado prácticamente material gastable para el día a día de ellas, si hubieran hecho esa inversión, ese gasto operativo hubiera crecido significativamente. Porque eso es simplemente sin comprar prácticamente nada. Ahora, ¿dónde ellos han economizado dinero? O, en los proyectos de inversión para reducir pérdidas, que en el periodo de enero-julio de 2020 se invirtieron 121 millones de dólares y en el periodo de enero-julio 2021 50 millones de dólares, 70 millones de dólares menos. Que no necesariamente es un ahorro tomando en cuenta de que mucho de ese dinero que se invertía era de financiamiento de organismos internacionales que ahora parece que están parados. Bueno, está bien, pero lo que te quiero decir es que al final donde ha habido economía en la distribuidora es en los gastos de inversión y los gastos corrientes que deberían reducirse han aumentado. Entonces, tú tienes que, si tú quieres reducir las pérdidas, tú tienes que invertir dinero en programas mi proyecto de reducción de pérdidas, porque llevarla de 33, 34 por ciento a un 15 por ciento no es teorizando, es invirtiendo dinero. Bernardo, tengo que hacer una aclaración con relación a la tarifa técnica. Lo que dice el pacto eléctrico y lo que ellos anunciaron en el reglamento es que la tarifa técnica que deberá entrar totalmente en el 26 va a reconocer las pérdidas no técnicas, las pérdidas técnicas hasta un 3 por ciento de pérdida, 3 por ciento. No, pero eso será intromisimo. No, no, la tarifa técnica que va a llegar al consumidor. Va a reconocer las pérdidas no técnicas desde la inyección hasta el retiro, el VAT, el valor agregado de distribución, el peaje de transmisión y un porcentaje de pérdida que nunca deberá llegar más del 3 por ciento. Entonces, eso es a donde vamos a caminar. Inclusive ellos dicen que va a ser rebajada en principio la definición la tarifa de aquellos sectores que no están subsidiando actualmente. O sea, que el impacto va a ser básicamente en los subsidiados que ellos van a cubrir con el subsidio directo. Eso es lo que dice. Sí, pero fíjate. Ahorita tú dijiste que ahora se buscaba. Claro que sí. Ese impacto pesa sobre la clase baja y la clase baja. No, pero fíjate. Pero es lo que conceptualmente está previsto. Ahora, ¿cuándo se inició la capitalización? En el 98. ¿Eh? Tenemos 21 años en transición, señores. 21 años con una tarifa de transición. No, no. Tenemos una tarifa regulada, no de transición. De transición va a ser esta. No, no, no. De definición tarifaria. No, no. Cuando yo digo de transición porque no es la tarifa técnica que debe establecer el BAD en función a una empresa eficiente. A eso que yo me refiero. Entonces, desde que se inició el proceso de capitalización, el margen de intermediación de la distribuidora está muy por encima de lo que debe ser el BAD técnico. El BAD de una empresa eficiente, o sea, que se ha estado cargando a tarifa. Ahora, que no se aplica es otra cosa, pero el cálculo de la tarifa aplicada que se hace todos los meses y se mantiene la otra, eso es lo que se produce un BAD de 8 o 9 centavos de dólar.